Hola amigos, vamos a aprovechar que Antonio ha estado resfriado y ya que nos habéis pedido que queréis verle en comparación con otra paloma, si se muestra, así podríamos ver la diferencia de tamaño por una paloma de bravía normal. ¿Qué es la diferencia? Siempre intentamos traer a la enfermería a las parejas, si las conocemos, en la salud y la enfermedad. Hombre, la diferencia de tamaño es evidente, Antonio en sus 800 y pico gramos y esta Lady que pesa como 300. Bueno, ¿qué más queríamos decir? Aprovechar con este vídeo, ya que tenemos aquí al bellísimo Antonio, para hablar un poco de la dazi y las palomas. Tenemos varias palomas que superan los 10 años de vida, ya sabéis que en cautiverio pueden llegar hasta 20 años, es un poco como los gatos ferales, que bueno, la vida silvestre es más dura, no tienes alimento siempre disponible, cobijo, asistencia sanitaria y normalmente tu esperanza de vida es más reducida, sin embargo en cautiverio las palomas, en lugar de vivir 5 años como en libertad, pues pueden llegar a vivir hasta 20 años. Por ejemplo, Antonio, ahora con la edad que hemos notado, que debe tener como 15 años, hemos notado que cada año tiene la cera del pico, como es normal en muchas palomas, más regresada, más blanca y más prominente, las patas, las patas también cada vez están más escamosas y lo más importante que hemos notado es que su actividad ha bajado, es decir, tiene menos actividad durante el día, está más reposando, mirando, se da vuelos más cortos, menos frecuentes, pero bueno, esto creemos que es habitual en todas las especies cuando te vas haciendo ancianillo. Y el andar, el andar, se les nota que cuando pasan de los 7, 8 años, se nota que andan un poquito más abuelillos. Sí, pero bueno, poco más, hemos notado también que las palomas en general con la edad, pues la verdad no hemos detectado que tengan especialmente más enfermedades, ni fallos orgánicos especialmente, de órganos que se vayan deteriorando, llevan muy bien la vejez y bueno, eso nos da mucha alegría, puesto que todas nuestras palomas van haciéndose mayores en lotes y bueno, lo que sí que son más sensibles es en invierno, efectivamente, en invierno al frío cada vez son más sensibles, a más edad tienen y además Antonio, al ser una paloma de raza gigante, siempre ha sido más sensible al frío en todo caso, entonces sí que es normal que se coja algún resfriado en invierno y ahora que se está haciendo mayor, pues hay que tener más cuidado. Bueno, es la belleza absoluta, también queríamos comentar de un comentario que nos habéis hecho en YouTube, de lo guapo que es, que dónde se puede comprar un Antonio, pues deciros que efectivamente es muy difícil resistir a la tentación de estas palomas tan hermosas, las palomas de fantasía y ciertas aves que tienen muchos colores, también hay loros muy bonitos, las aves en general son preciosas, pero os queremos recordar que nunca debemos comprar animales, siempre hay que adoptar y destinar, al ser posible, creemos que es más conveniente destinar nuestros recursos a animales en apuros que necesiten un hogar o asistencia, esto es que en lugar de comprar un Antonio podemos dar perfectamente cabida a una paloma como esta que necesitaba un rescate, puesto que es igualísimo, guapísima que Antonio, vamos, igual de bella, solo que Antonio quizás podemos decir que es más especial porque es menos frecuente. Bueno, mis palomas favoritas son las de trampas azules que están aquí representadas con esta lady. En todo caso, si alguien adopta unas palomas, por ejemplo, de la perrera de fantasía o se rescata alguna paloma y no vuela y demás, hay que darles una vida lo mejor posible, no por rescatar a un animal le vamos a dejar una jaula o si sucumbimos al mascotismo caprichoso, pues hay que ser conscientes de que hay que tener, hay que cubrir las necesidades etológicas de la especie, el espacio, la comida, pareja y demás. Claro, no por rescatar a un animal todo vale y como su vida estaba al límite, luego lo podemos enjaular y demás. Siempre podemos a corto plazo hacer un apaño, mientras vamos pensando cómo mejorar la calidad de vida de los animales rescatados, pero siempre tenemos que llegar a alcanzar en un medio plazo, una calidad de vida aceptable, espacio suficiente, amigos y demás. Bueno, lo que todos ya sabéis. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo para que veáis la diferencia de tamaño entre Antonio y su esposa y lo bellos que son los dos. Esperamos que a Antonio le queden muchos inviernos más, si bien, bueno, pues tenemos nuestros temores, puesto que es muy mayor. Le encanta siempre subirse a sitios, estar tumbadito y como los abuelitos, ver la vida pasar, mientras las demás no paran de pelearse, él ya no se pelea con nadie. Y hasta aquí. Vamos a hacerle un zoom. ¡Uy, qué miedo! Bueno. Y como pronto haremos el vídeo de deposiciones, no vamos a hablar de ellas, también haremos un vídeo sobre la acera y un vídeo comparando también palomas bravías con palomas mensajeras, por ejemplo.